El proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo espera su trámite en la Asamblea Nacional. Según el gobierno, se busca el fomento del incentivo al trabajo joven, el incremento de la recaudación tributaria y la sostenibilidad fiscal, y el incentivo a la inversión. Expertos cuestionan su efectividad, por ello al respecto se refirió Napoleón Santa María, experto tributario. El 90 o 95% de la reforma tributaria es, como bien tú lo señalas, una amnistía. Recordemos a todos los amigos que es amnistiar, es perdonar el cobro de intereses, multas y recargos, pero con la condición de que el contribuyente nos pague el impuesto, el capital a deudar. Parece que es bastante indigerible que venga una amnistía para deudores de la administración tributaria. Para el conocedor en el tema, esto no generará los efectos deseados, pues el 95% de la reforma tributaria se concentra en una amnistía para los grandes deudores del Estado. Uno de ellos, el Grupo Novoa, propiedad del padre del presidente de la República, que mantiene montos pendientes, cercanos a los 98 millones de dólares. Recordó que durante el mandato de Guillermo Lazo y de Lenín Moreno ya se aplicaron medidas similares. También es, yo creo que hay ahí un juicio de valor muy fuerte que es imposible no hacerlo, donde la rehusada académica, técnica, es imposible aceptar que el presidente de la República presente una amnistía cuando el mayor beneficiario podría ser las empresas de su señor padre. A su criterio, la Asamblea Nacional no debería dar paso a la ley que plantea el Ejecutivo, pues es necesario que las deudas se honren y no se abuse de las amnistías tributarias, como ya se lo ha hecho en el país por siete ocasiones en los últimos 23 años. Tal como lo hace el Ecuador es malo. Nosotros en estos 23 años hemos hecho siete amnistías. El Ecuador abusa de la amnistía tributaria, de tal manera que el mensaje al contribuyente casi casi es no pague impuestos, quédese de deudor deliberadamente, deudor, no le pague, y en cuatro o cinco años ya vendrá una amnistía y ahí les paga. Pero se ahorra todos los intereses y entonces hizo un excelente negocio financiero defraudando el fisco. Finalmente explicó que una acción adecuada para la generación de ingresos podría ser la eliminación del subsidio a los combustibles, pero al ser impopular la medida, el presidente de la República prefiere no enfocarse en el asunto.